Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Buenas noches, estimados escuchadores que se esfuerzan para informarse, para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias por infinitas por acompañarnos. Estamos, como siempre hasta ahora, los jueves, en el Observatorio del Trabajo. En la décima década, el director del programa, Juan Domingo Palermo, se ha globalizado, así que por un tiempo, digamos, está exigido en el exterior. En este caso, una de las actividades que va a desarrollar es que lo han invitado a España a cursar un curso de prevenciones de riesgos psicosociales, organizado por la empresa Afor, que se instalará en América Latina, para dar respuesta de cómo se diseñan los procesos de trabajo. Sí se capacita para perfeccionar la calidad del servicio que tratamos de mejorar y prestarles. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Spagnulo. Estimados, como siempre, no puedo dar el ritmo que le da Juan Domingo, pero lo intentaremos. Como siempre, iniciamos viajes al pasado que, por la vigencia de sus innovaciones en el presente, ameritan ser evocados y rendirles homenaje. En esta semana, justamente ayer, el 11 de septiembre, se conmemora el Día del Maestro, por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, que fue en 1888. Y, curiosamente, valga la coincidencia, por el nacimiento de Juan Bautista Lasalle, patrono de los educadores. A veces el azar juega roles muy importantes en la historia. Sarmiento fue la impulsión de esta conmemoración y, por las casualidades, a veces, toman más relevancia que la planificación. El que propuso que se decidiera el Día del Maestro, a esta fecha, fue Miguel Rodríguez de la Torre. Este periodista escritor escribió y publicó el libro Higiene Escolar, que tiene que ver con el tema central del programa de hoy. ¡Oh, casualidad! En el mandato del presidente Julio Argentina Roca, que tantas veces, desde distintos ángulos, lo critican, el 8 de julio de 1884, se promulgó la ley 1420, la famosa ley 1420, la primera ley de educación, con la particularidad, que era universal, obligatoria, gratuita y laica. Y ustedes pueden preguntarme, ¿qué tiene que ver esto, este hecho histórico, con la innovación social? Caramba, ustedes fíjense que en el año 1869 había un 77% de analfabetos. La ley se promulga en el 1988 y en el censo de 1895 había 53% de analfabetos. Y en 1947 hubo 13% de analfabetos. Y en 1960 el 8% de analfabetos. Y en el 2010 el 1,92% de analfabetos. ¿Qué significa esto a la innovación social? Con la educación, la persona puede crecer en lo personal, en lo profesional y en lo comunitario. La educación es la tecnología humana por excelencia. Si no se hubiera, digamos, y además esta tecnología humana, que yo llamo tecnología humana, si no se hubiera pasado del 77% de analfabetismo al 1,2%, evidentemente no hubieran podido dar respuesta a las necesidades que necesitaba tener las competencias de la industrialización. Entonces, el concepto de la educación en la etimología viene de educare del latín, que significa criar, alimentar. Y fíjense, esta palabra aparece en el universo vocabulario del latín del romance de Alfonso Palencia por primera vez en 1490. O sea, que esta tecnología se visualizó y se inmortalizó esta palabra en 1490. No es que antes no se hiciera esto, lo educara. Los griegos lo hacían. Pero los que tuvieron la primera idea de crear un espacio específico para educar fueron los bizantinos, que fue una cultura que perduró todo el imperio romano, la edad media y hasta la mitad del renacimiento. Esta sí, que realmente es una innovación social. Bueno, y vamos a esa importante organización productiva que es la pequeña y mediana empresa. Abrimos la ventanilla de mi PYME por Armando Tauro del Mercosur, en el que hará su participación desde Miami. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro desde Jacksonville, Florida, CEO de Golden Ratio Consulting Group para el Observatorio del Trabajo y en esta cita de cada jueves para Ventanilla PYME. Hoy quiero hablarles sobre cómo las PYME apuestan a crecer de la mano de la inteligencia artificial. Y esto se trata de una tecnología aspiracional para estas pequeñas y medianas empresas que ya no ven su implementación como algo lejano y la tienen presente en sus labores cotidianas. En el actual contexto económico marcado por la recesión, las PYME se enfocan en ahorrar costos y conseguir más clientes. Para esto, las tecnologías de la información y la comunicación TIC son aceleradoras y aliadas para resolver estas preocupaciones, cambiando la forma de trabajar y de hacer negocio. Hoy las PYME argentinas buscan innovar para resolver los temas que más les preocupa en el actual contexto económico. Según los últimos datos de estudio encargados por Microsoft para la consultora Cantar, que fue realizado este año, se triplicó la cantidad de tomadores de decisiones que tienen en mente para invertir en inteligencia artificial, Big Data e Internet de las Cosas. Esto implica que estas tecnologías son un aspiracional para las PYME argentinas que ya no lo ven como algo tan lejano. Esta predisposición en invertir en inteligencia artificial nos deja en claro y nos dice que las PYME no le temen a la nueva tecnología, a las nuevas herramientas tecnológicas, sino que están percibiéndola como aliadas para mejorar sus negocios. Este es un camino evolutivo en el que de a poco algunos de los principales mitos relacionados con las PYME y la tecnología ya empiezan a desaparecer. Las PYME saben y tienen en claro que la tecnología las puede ayudar. Pero muchas de ellas no tienen muy en claro por dónde empezar ni cómo hacer para que ésta represente un diferencial. Es ahí la clave. Deben capacitarse para poder identificar estas nuevas herramientas, esos nuevos diferentes escenarios y combinar las soluciones de acuerdo a las necesidades para que puedan acceder realmente a la transformación digital. nunca le sucedió a usted empresario de una pequeña empresa o a usted ciudadano de a pie de tener un gasto inesperado que era que tenía la necesidad absoluta de abonar lo antes posible una situación que tenía que pagar arreglo de un auto, un depósito para alquiler a un departamento o alguna otra deuda que salió de la nada. Gracias, sabía usted que gracias a la inteligencia artificial hoy usted puede acceder a préstamos desde su celular en apenas 15 minutos. Sí. Tarjeta Plata, que es una pyme argentina con más de 25 años de historia que ofrece servicios financieros que nació un poco antes que internet empezara a masificarse en el país. En esta compañía, en esta pyme argentina del rubro financiero vieron muy de cerca cómo evolucionaron las TIC y la forma en que impactó a la industria. La empresa tenía una estrategia tímida en internet apenas la usaba para realizar algunas acciones de marketing. Cualquier persona que quisiera acceder a un crédito debía dirigirse personalmente a una sucursal con su DNI, un recibo de servicio y un recibo de sueldo. Este proceso demoraba entre 60 y 90 minutos y el pago era en efectivo días después en un local asignado que podía ser 48 o 72 horas. En esta empresa sabían que había una oportunidad enorme que tenía que aprovecharse y por eso en el año 2018 lanzaron un nuevo producto llamado Plata Ya, una aplicación móvil que utiliza la inteligencia artificial para evaluar el perfil de las personas y asignar crédito al instante. Esta compañía ya trabaja bajo dos conceptos, el cruce de datos por un lado y el reconocimiento facial. Este principal desafío de la empresa como Plata ya pasa por identificar que una persona es quien dice ser para evitar fraudes. Es aquí en donde las técnicas de la biometría facial permite corroborar estos datos de forma mucho más rápida y segura. Es por eso, les digo a ustedes, empresarios de pequeñas empresas, que a partir de la inteligencia artificial se pueden encontrar correlaciones mucho más profundas y construir modelos a la medida de cada entidad para tener un crecimiento exponencial, que inclusive aprenden y se adaptan continuamente a las condiciones cambiantes del mercado. Por eso, por más pequeño que sea una empresa, debe acceder hoy a las nuevas herramientas tecnológicas que le permitirá ser más efectiva, más productiva, más eficiente y por ende tendrá mucho mejor crecimiento económico y sobrevivirá en un mercado cada vez más competitivo. Esto y muchas otras cosas seguiremos analizando en lo que es Ventanilla Pymes. Hasta el próximo jueves. Bueno, una consultora en Recursos Humanos, Jules Argentina, se ocupa de captar y, digamos, clasificar y proponer profesionales para ejercer su profesión. Y para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresar a Jules Argentina. Sardi Consultores, www.sardi.consultora.ar Tiene más de 50 años en el mercado de la consultoría de Recursos Humanos. Sardi Consultora y Córdoba Francos Abogados. La Nota Digital La Nota Digital Sitio de noticias y opinión La Nota Digital Tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, que se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana Esto es el Compacto de Noticias Bueno escuchadores, voy al Compacto de Noticias Afor, primera consultora española especializada en prevención psicosocial Aterriza en Latinoamérica Con presencia en Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, México, Panamá y Perú Para liderar la gestión de los riesgos psicosociales y promover la salud psicológica de las empresas Internalización Inmersa en su proceso de internalización y con el objetivo de dar un paso más en su estrategia Esta semana Afor acoge en Sevilla a través de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla El programa de expertos en prevención de riesgos laborales psicosociales Herramientas de evaluación e intervención dirigido a los principales colaboradores y partners de Afor En estos siete países de América del Sur Que cuentan con gran experiencia en el ámbito de la prevención de riesgos psicosociales Gestión de los riesgos psicosociales en la TAM El desarrollo de este programa de expertos es un punto de encuentro para compartir experiencias Unificar criterios Profundizando en la metodología de la evaluación de los riesgos psicosociales Y en sus técnicas de intervención así como en las soluciones tecnológicas de Afor Aporta tras su dilatada especialización en gestión y prevención psicosocial como el líder en España La inauguración de este programa que ha comenzado hoy y se extenderá hasta el próximo sábado Ha contado con la presencia de Fernando Vidal Director de la Cátedra de Prevención de la Universidad de Sevilla Eduardo Flores Director del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Sevilla Entidad que está apoyando la internalización de Afor Y Mauro Posi, representante de Afor Como colofón a esta semana de intercambio Y trabajo en prevención psicosocial a nivel internacional Se interterrán dos clases magistrales Gracias a la participación de grandes profesionales de la materia Como Javier Llanesa Presidente de la Asociación Española de Ergonomía Y Silvio Oscheransky Y consultora y experta en cultura preventiva Para Anabel Fernández Fornelino CEO de Afor Dice Se inicia así un camino de oportunidades Que permitirá a la compañía Mantener el crecimiento sostenido Que tiene desde su creación en 2010 Proporcionando a sus clientes Herramientas tecnológicas y soluciones globales Que podrán implementar en todos los países Para seguir promoviendo la salud psicológica en el trabajo Mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores Y aumentar la eficiencia de las empresas Fíjense ustedes qué camino se ha recorrido Que ahora ya desde hace 10 años Se trata el tema de la gestión de los riesgos psicosociales Y por promover la salud psicológica en las empresas Ya como un tema específico Debido al gran incremento del estrés en las organizaciones Fíjense ustedes qué camino se ha recorrido Bueno, como no podía estar ausente queridos escuchadores Ahora viene Juan Domingo desde España Informando su actividad y la impresión y el valor Que significa este curso que está haciendo allá Que es una vanguardia, que será una vanguardia para Tiro la América Adelante Juan Domingo Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en la Universidad de Sevilla Participando de una formación profesional Sobre cómo gestar, cómo gestionar los factores psicosociales Y prevenir esos riesgos que generan hoy La forma de organizar los procesos del trabajo y del empleo En forma reactiva Lo interesante de esta formación En esta ciudad que nos acogió con calidez Con entusiasmo Con una coloquialidad espectacular Que es la población de Andalucía Y acá precisamente en Sevilla Organizado por una organización Que hace ocho años viene abordando de manera profesional Y consecutiva Y se abrió a pensar en que Latinoamérica Puede tener un valor añadido Y trabajar juntos Y crear juntos Un intercambio con personas de Chile Nuestro país hermano Perú, Panamá, México, Colombia Y nosotros la República Argentina Con nuestros hermanos españoles Que esta empresa Afor.es Es una organización española Que genera Entonces les comentaba Que cuando hablamos de productividad Cuando hablamos de que el trabajador Pueda dar lo mejor de sí Es cuando esa organización Toma esa primer tendencia Que hay en la gestión de capital humano Que tiene que ver con el empleado El centro de la organización Y en eso es lo que se enfoca Esta consultora que es Afor Junto con la Universidad de Sevilla Con la cátedra de prevención de riesgos laborales Pensaron en esta especialización Y pensaron en nosotros Pensaron en el Observatorio del Trabajo Como una herramienta Como una herramienta de comunicación Para que estas soluciones Que vamos estudiando aquí En la Universidad de Sevilla Ya llevamos cuatro días Puedan ser efectivos A la hora de mejorar Las organizaciones Ya sea a nivel estructura legal De una nación De gobiernos locales De gobiernos provinciales Como también pensar en que Esas organizaciones Ya sea del sector servicio O el sector de la producción Puedan tener a sus empleados Con una gestión De esos riesgos psicosociales De forma efectiva Por ejemplo Para que se den una idea Hay detrás de esta Bueno, les comentaba Que todo este abordaje Todo lo que hemos aprendido De tanto de los colegas De Latinoamérica De España En esta formación integral Sobre prevención De riesgos psicosociales En las organizaciones Fue central porque Conocimos la experiencia De esta organización Los resultados Que llevan hace ya más de ocho años En España Y también Lo que están haciendo Los colegas De Chile De México Como les decía De Colombia De Perú Y nosotros Desde Argentina Presentamos Un trabajo Que vamos a seguir Abordándolo Donde Decidimos Partir de una pregunta De investigación Que tiene que ver Con Cómo Se organizan Cómo se diseñan Los procesos De trabajo De las empresas Y a partir de ahí Pudimos observar Que la discusión De nuestro país Se está Llevando Adelante En la reparación Y no En la prevención Está con una cultura Reactiva Y no con una cultura Proactiva Si bien Hay muchos directores De recursos humanos Que lo están haciendo Como ustedes saben Desde DSH Desde DSH Argentina Ya están Compartiendo Experiencias directivas En este sentido Y también Los sindicatos Por ejemplo Son Grandes Personas Bueno Estimados Escuchadores Ya lo han visto Al amigo Juan Domingo Que lo exportamos Hablando De la experiencia Que está viviendo Yo quiero Remarcar Algo muy importante Respecto De este tema Acá en la Argentina La ley 15589 El decreto 351 De la década del 70 Que lamentó La ley de higiene Y seguridad Si lo miramos Que se hizo En la década del 70 Vemos que ha pasado Mucho tiempo Y la higiene Y seguridad Hasta ese momento No era muy Muy valorada Digamos Muy considerada Y ese trabajo Digamos Lo que En una planta Para iniciar Una actividad En aquel momento Lo primero Que había que hacer Era relevarla Relevar Las condiciones Físicas Donde Donde Trabajaba El Trabajador Porque El deterioro De las instalaciones Las pasarelas Las escaleras Había que hacer Todo un relevamiento Muy físico De las condiciones Y a partir de ahí De ese De ese inventario Digamos Se pasaba A una segunda Estancia Que era el tema De las actitudes Y de las aptitudes Las actitudes Era la propensión Digamos Que tenía el trabajador Para hacer Ciertos trabajos Y después Las Actitudes Que tenía el trabajador Para hacer ciertos trabajos Y las aptitudes Lo que el trabajo Conocía La La propensión Las condiciones De riesgo El trabajador Tampoco estaba Acostumbrado Yo trabajé En una empresa Que Digamos Había que hacer Una gran inversión Muy grande De una ampliación Muy importante Digamos Que ya esa empresa No existe más Y en esa instalación Había que construir Este Unos hornos Y ya El plan de inversión Les estoy hablando De la década Del 60 Ya tenía Tabulado Que esa ampliación De esa planta Se iba a llevar El montaje Se iba a llevar Como mínimo Tres muertos Cuando yo Escuché esto En la reunión Que se estaba Planificando Y que se estaba Ejecutando Lo daban Como un hecho Ya establecido Años después Esto fue En la década Del 60 Fines del 60 Años después En la década Del 80 O el 85 Cuando se hizo Estuve En una ampliación De una planta Muy importante Una sidrúrgica Digamos Que era mucho Tres veces Más grande Que la otra No estaba No estaba Considerado Ningún Trabajador Muerto O sea Que desde el punto De vista En cuanto a las condiciones De higiene y salud Se había crecido Mucho Y hoy Con este tipo De empresas Y al curso Que está haciendo Palermo Evidentemente Ya se está Atendiendo La parte Simbólica Que sería La parte Psicológica Digamos La parte De psicología Porque hoy Con el tema De que por ejemplo El horario De trabajo Ya no son más Las 8 horas Porque a vida Cuenta De los De los De los De los celulares Y las computadoras Uno está conectado Las 24 horas Ya directamente En el país Pero si alguien Está relacionado Con una empresa Global Ya no duerme más Porque esa persona Está trabajando Por ejemplo Un agente De bolsa Dada la globalización Está trabajando Las 24 horas Del día Porque las bolsas Van abriendo En diferentes Horarios Como decía Un gran especialista Amigo mío Y secretar en esto Es como Festejar Ver El año nuevo Todos los días Porque Las Las Este Las bolsas Van abriendo En diferentes horarios Y estar Terriblemente Conectado Por ende Ya se ha roto Las 8 horas Entre comillas Han sido Digamos Por la tecnología Han sido Desbordadas Bueno Esto Ya tiene que ver Digamos Hablamos De la importancia De la educación De ese visionario Que fue Sarmiento Que fue realmente Un creador Como Como presidente Por ejemplo Se creó El parque 3 de febrero Imagínense Esto era La pampa húmeda En 1860 Y él Decía que había Que hacer un parque Bueno Ahora gracias A esa idea El parque existe El otro tema Digamos Creó El servicio Meteorológico En 1860 Es decir Creó La academia De ciencias Bueno Eso ya Lo remitimos Al pasado Ahora Vemos que la educación Por ejemplo Quiero leer Algunos aspectos Que Santiago Bilinkis En su libro Guía para sobrevivir Al presente Él habla De que la educación Ya no es más Una cosa de chicos Este Él dice Si yo te digo Que este capítulo Es sobre educación Seguramente Te remita A pensar En tus hijos O es que Si Si Quiera darnos cuenta Concebimos A la educación Como un proceso Que comienza Más o menos A los cuatro años Y según el nivel De estudios Que alcancemos Y la carrera elegida Concluye Alrededor de los 25 Por más que Dediquemos Algunas horas A seguir aprendiendo Después De este momento La sensación Que tenemos Que nosotros Ya estudiamos Somos médicos Docentes Abogados Cineastas Economistas El título Sea secundario Terciario Universitario Es vivido Como un punto De llegada Marca el cierre De una etapa Y el inicio De una nueva Marcada Por otros desafíos Tanto más demandantes Que el estudio Adquirir experiencias Generar reputación O hacer carreras Esta vida profesional En dos fases Claramente diferenciada Funcionó perfectamente Por mucho tiempo En un mundo Que cambiaba Muy lentamente El proceso De acumulación De conocimiento Era gradual Y su vigencia Muy extendida En ese contexto Que caracterizó A casi toda la historia Hasta hoy Tenía mucho sentido Un modelo Que dedica Casi todo el tiempo A aprender Durante los años Más jóvenes Momento en que Nuestra capacidad De adquirir conocimientos Está en su máximo Y en el cual Todavía tenemos Menos que aportar Al mundo laboral Luego La ecuación Se invierte Escuchad Jóvenes Esto lo digo yo Pasamos a destinar Prácticamente Todo el tiempo A trabajar Sacando provecho De todo el conocimiento Que hemos adquirido En la etapa formativa Y el estudio Queda completamente Relegado Por las responsabilidades Laborales Hogareñas Y demás menesteres De la edad adulta Ahora bien La aceleración Del cambio Está haciendo Añicos Este modelo En su libro La vida útil De los datos El científico Matemático Samuel Arversman Analiza La vigencia Del conocimiento En los diferentes Campos Del quehacer humano Su conclusión Es clara Prácticamente Todo lo que sabemos Tiene fecha De vencimiento En un extremo Está la matemática Si demostramos Un teorema Ese conocimiento Es casi eterno En el dominio De la geometría Euclidiana La suma De los ángulos Interiores De un triángulo Fue Es y será De 180 grados Pero la mayoría De los demás Dominios No gozan De semejante Estabilidad De acuerdo Con lo estimulado Por Arversman En la mayoría De las áreas Especialmente En las ciencias Humanas En la actualidad La vigencia Del saber No llega A 10 años Esto es verdad Antiguamente En la época Cuando yo estudiaba Alguien Cuando se recibía Se iba A Estados Unidos A Europa No estaba Amazon Compraba Los libros Últimos De Estados Unidos A Europa Y entonces Cuando venía Digamos Dirían los Diría Minguito Curraba Con ese libro 7 o 8 años Porque hasta que Llegaba La versión En castellano Uno ya estaba En la avanzada Hoy ya no Porque directamente Es al 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 minuto La misma Este Se conoce La misma Información Al minuto Esta no Dice Este Bilinkis Esta nueva realidad Genera dificultades Para los jóvenes Que están estudiando Hoy Dado que La educación Formal La educación Formal No tomó nota De este cambio Los tiempos De revisión De los planes De estudio A veces Son incluso Más largos Que el ciclo De obsolescencia De los contenidos El resultado Es que muchas Escuelas Y universidades Imparten Material E ideas Desactualizadas Incluso Viejos Al momento De concluirla Yo sobre esto Dice Este Bilinkis Claro Que el mayor problema Lo tenemos los adultos Que hemos estudiado Hace 10 20 O 30 años Que porcentaje De lo que sabemos Está vencido Cuán conscientes Somos De la caducidad De nuestro propio Conocimiento La idea De estudiar Una carrera Durante 4 O 5 años De jóvenes Para adquirir El saber De nuestra Profesión Y luego Trabajar De ella Por el resto De nuestra Vida Se está Volviendo Insostenible ¿En qué Medida Puede Por ejemplo Un médico Formado Hace 30 O 40 Años Ejercar Su actividad De manera Efectiva Hoy ¿Cuánto Tiempo Debería Dedicar Al ponerse Y luego Mantenerse Al día Al ritmo Que se genera Nuestro Conocimiento Sobre su Especialidad ¿Y cómo Es posible Compatibilizar Esta inversión De horas Con la alta Demanda Que ya Implica Su trabajo Diario Actual Trataremos De responder A estas Preguntas En el Mangún Contexto Vertiginoso Este autor Dice En el capítulo Sobre educación Pasaje al futuro Que es otro libro Que escribió Bilinkis En ese Era El objetivo Era mostrar Cómo las escuelas Prácticamente No han cambiado En los últimos Cien años En los últimos Cien años Que dada Que dada La velocidad Del cambio Adquirida Hoy Adquirido Hoy Digamos Prácticamente Quedaron Obsoletas Es más Personalmente Opino Que Digamos No No El sistema No permite El sistema No permite Digamos Actualizarlo Con los Métodos Actuales Si nosotros Vemos Y analizamos Que por ejemplo Toda la cultura Digital Que tienen Hoy Que tenemos Hoy todos Yo no tanto Pero Que tienen Todos los jóvenes Se hizo Extracurricular A tal punto Que todavía Hay colegios Que no tienen Una computadora Entonces Pareciera Por primera vez En la historia Por primera vez En la historia Hoy los jóvenes Manejan Más Información Y más Tecnología Que los adultos Por primera vez En la historia Y por primera vez En la historia El conocimiento Que estaba Reunido Dentro de ese Edificio Que era la escuela Digamos Por primera vez Está pasando Por afuera Del edificio O sea Lo que está Quedando Dentro del edificio Desde mi Humilde Punto de vista Es Un porcentaje Que estaría Digamos En el 30% Por eso Nosotros Dentro De la Línea Que lo que llamamos La innovación social Entendemos Entendemos Que desde el punto De vista Educación Es muy Pero muy Importante Digamos Hoy los profesores De matemáticas Que se están Jubilando Es un recurso Valiosísimo ¿Por qué? Porque realmente Sabían matemáticas Fueron formados En escuelas De Normales Sólidas Y además En su momento Como profesorado Esa generación Hay que tratar De rescatarla Que a pesar Que se jubile De alguna manera Outsider Cumplan Con la misión De complementar El tema De fortalecer El tema De la educación De matemáticas Porque a futuro Dada que todo Se resuelve En la cultura digital Por algoritmo Es decir Es imprescindible Que el chico No es el chico Los jóvenes Y hoy los adultos Manejen Matemáticas Porque la matemática Le va a permitir Siempre va a ser Necesario Calcular Medir Y evaluar Y ponderar Siempre va a estar Independientemente De lo que sea Independientemente De la tecnología Independientemente De la actividad Por eso Es un llamado O una sugerencia Que los profesores De matemáticas Digamos Que tienen Sólida formación Digamos No se No se retiren Así Y esto les cuento En la década Del 2000 En la época Con este principio Cuando se iniciaba El 2000 2001 2002 En San Nicolás Este Reunimos Reunimos Un grupo De profesoras De matemáticas Esas profesoras De matemáticas Estaban reunidos Para dar cursos Yo las convoqué En el 2000 Las convoqué La que lideraba Ese grupo Se llamaba La profesora Eva Salanova De San Nicolás Y les dije Miren Por qué no se juntan Como una Organización civil Y a partir De ahí Digamos Ustedes se constituyen En la comunidad De San Nicolás Como la mesa De ayuda De profesores De matemáticas Para los alumnos Y fundamentalmente Para los alumnos Que tengan Interés En las matemáticas Bueno Se sorprendieron Las profesoras Dice Bueno Dejen no lo pensar Bueno Lo pensaron Unos días Después me llamaron Y un poco Desconfiadas Porque era raro Que Desde una empresa Este Un gerente Como yo Que era Gerente De relaciones Con la comunidad Les propusieran La década En el 2000 Que de pronto Se constituyera Una organización civil Bueno De pronto Me dijeron Bueno Si lo vamos a hacer Porque La profesora Eva Salanova Junto con un equipo Que en este momento Lamentablemente No recuerdo Los apellidos Que eran Tres más Eran cuatro profesoras Trabajaban Con los La preparación De los chicos En las olimpiadas Matemáticas Bueno Perfecto Se constituyó En la sociedad Y entonces Yo hablé Con las directoras De los colegios Primarios Secundarios De la comunidad De San Nicolás Y Ramallo Para qué Para que todos los años Hiciéramos La jornada De matemáticas Este Con todos los niños Del último año De la primaria Y el último año De la secundaria Que de todos los colegios Tenían que elegir Dos alumnos Pero la condición De elegir Todos los alumnos Que le puse Fue Que no eligieran A los mejores Alumnos Porque nosotros Ya sabemos Que el mejor alumno Es el más estudioso Y lo sabe Sino Que eligieran Los chicos Más Este Más vivarachos Para hacer La jornada Con los chicos Olímpicos Con los Chicos Que trabajaban En las olimpiadas Matemáticas Bueno Medio llamó la atención Hicimos la primera jornada La segunda jornada La tercera jornada Bueno Y así fue Los chicos Enloquecidos Enloquecidos Porque Hay un dato Que es muy importante Muy importante Nadie puede amar Algo Que no conoce Es decir Uno escucha A la gente Que se distingue En el arte Y dice Bueno Un día Lo llevó un tío A ver Una muestra De un museo De pintura Y vio un cuadro Que lo impactó Y se enamoró De eso Un día Va al teatro Lo llevó la abuela Al teatro Y se impactó Por el arte De la actuación Bueno Esa experiencia Dio lugar A que hay una fundación De De docentes Que hicieron una experiencia Con el AMIT Que nosotros becábamos Una profesora De ciencias Una profesora de ciencias Para que hiciera un curso En el AMIT Una por año Bueno Con esta fundación De docentes Argentinos Hicimos Después Lo que dimos En llamar Las jornadas Acercar La ciencia Al docente Porque ¿Cuál es el problema De los docentes Del interior? El problema Del docente Del interior Es que Tiene que En este caso 218 kilómetros De ida 218 de vuelta El hotel Digamos La estadía Es decir No lo puede sostener Entonces Lo conveniente Era Que en lugar De mandar Uno o dos A Buenos Aires Digamos De San Nicolás Y Ramallo A Buenos Aires Lo correcto Era llevar Toda esta organización De esta fundación De docentes Con la ciencia Que estaba Relacionada Con el AMIT Y hicimos Las jornadas De acercar La ciencia Al docente En San Nicolás Bueno Evidentemente Digamos Esto Que Le estoy hablando Del 2002 2003 2004 2005 Y así Sigo Resulta Que Curiosamente Un Un chico Argentino Gana Las Olimpíadas Y había Las Olimpíadas En China De matemáticas Entonces Yo digo Bueno Podemos traerlo Este chico Que ganó Aquí Y les explique A todos ¿Por qué? Porque Yo Digamos Era interesante Que Los chicos Que estaban Yendo a estas Jornadas De los colegios Que eran De la primaria De todos los colegios Primarios De todos los colegios Secundarios Del último año Fueran dos De cada colegio Era un trabajo Más o menos De cien chicos De los secundarios Sin chicos Más o menos De la primaria Bueno Me dijeron Está bien Que yo Bueno Yo llamo Por teléfono A este colegio Que este chico Había ganado La experiencia Y era Creo De Tusangó Bueno Me pongo A hablar Con las maestras Y claro Les sorprendió Que una empresa Llamara Llamara Al colegio Y se interesara Por un chico Que había ganado Las olimpiadas De matemática En China Este Medio desconfiaron Digo Mire Nosotros somos De esta empresa Si usted quiere Pedir referencias Puede hacerlo Y medio dudaron Después volví a llamar Tuve que insistir Al final Le dije Mire Quédese tranquila Además Nosotros queremos Es interesante Que sus compañeros Vean Lo que Digamos Más allá De que él ganó Y todos lo saben Pero que él vea El reconocimiento Externo Al colegio Que tiene este chico Para estimular A los otros A hacerlo Bueno Al final La directora Aceptó Y lo trajimos De Ituzango Pusimos un micro Para 50 personas Que se yo Bueno Y lo trajimos A San Nicolás Y ahí en San Nicolás Hicimos una reunión Donde este chico Exponía frente A todos los chicos Del secundario Porque era adolescente Exponía Cómo le había pasado Qué había sido Cómo había sido La experiencia Para que los chicos De San Nicolás Conocieran En todo caso Cuál era el camino Que había recorrido Este chico Para que ellos Supieran El recorrido Y si lo querían recorrer Se esmerara Para poder llegar Y de alguna manera No pagar costos Este Por falta de Por desconocer El proceso Bueno Habló Y además Habló Frente a diferentes Profesionales Docentes Terapistas Ocupacionales Psicólogos Este En fin Ingenieros Maestros Profesores De ciencia O sea Había de todo Por supuesto Él les puso Y ahí empezaron A hacer preguntas Este Preguntas Que este chico Este Fue contestando Y Pero lo más maravilloso Lo que Yo tuve Una discusión Muy fuerte Con los directores De los colegios Y las inspectoras Era que yo sostenía Que no tenía Que venir A las jornadas Mandarme las jornadas El mejor alumno Porque yo ya sabía Que estudiaba No había problema El tema Era interesar Aquel chico Inteligente Y pícaro Para hacerlo Y eso que había discutido yo Para armar las jornadas Con los olímpicos De pronto Una terapista Ocupacional Le dice ¿Cómo es que Se te ocurrió Introducirte En el tema De ¿Cómo es que Se te ocurrió Introducirte En el tema De 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 las olimpiadas Y el chico Medio quedó Y dice ¿Le digo la verdad O les miento? Entonces La directora La directora Del colegio De él lo miró Y todos dijeron No Decirnos la verdad Bueno En realidad Yo fui a las olimpiadas En el colegio A las cosas De las olimpiadas Porque en realidad Me aburría En la clase Dice Como me aburría En la clase Para no estar En clase Me metí En las olimpiadas O sea Que el chico Que De alguna manera Este El aula No le estaba dando Generando Y despertando Intereses Intereses Su interés De pronto Hizo que Él Saltara La verdad Simbólicamente Saltara La formalidad Y entonces Fue a las olimpiadas Y hacía Como jugaban Y qué sé yo Bueno Y de pronto Terminó Haciendo Bueno Ganando a nivel Provincial Ganando a nivel Nacional Y después Compitiendo a nivel Internacional Y ganó Las olimpiadas ¿Por qué Traigo esta historia? Porque Cuando nosotros Decimos Que hay que Resignificar Digamos La mirada Cuando nosotros Decimos Que hay que Resignificar La escucha Es porque Los contenidos Como decía Bilinkis Digamos Del siglo XX Quedaron atrás Los contenidos Quedaron atrás Hasta las expectativas Digamos Y los proyectos Quedaron atrás Porque Si uno No modifica Los dogmas Los paradigmas Y los prejuicios En la época Que estamos No va a poder Contener Mirar La mirada Y la escucha Que son los dos sentidos De percibir Lo que nosotros Llamamos La realidad No va No va a ser No va a ser El instrumento La herramienta Adecuada Para interpretar Y decodificar Lo que la realidad Del siglo XXI Que es netamente Simbólica Con respecto A lo anterior Entonces Y nosotros Entendemos Que las dos Herramientas Fundamentales Desde el punto De vista Del conocimiento Que perdurarán En la historia Perdurarán En la historia Sea La cultura Que sea Es la matemática Y el lenguaje Porque la matemática Todo se necesita Medir Calcular Evaluar Y el lenguaje Si no hay lenguaje No hay pensamiento Y si no hay pensamiento No puede haber Desarrollo Buenas noches Un abrazo Grande Y Esperemos Lo esperamos A Juan Domingo En la próxima edición Que nos siga contando En las aventuras Que está Allá en Europa Gracias El frío de la noche Que ascalla en tu aliento Te muero por el rote De mi cuerpo Que te muero por el rote Que te muero por el rote